Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy voy a haceros un haul de Temu He hecho un pedido Y he pedido cositas para el hogar De limpieza, productos que he visto En redes sociales que son virales Y quiero probar a ver si realmente Funcionan como dicen Si queréis ver como los pongo a prueba, porque os pongo a prueba Lo haré en Instagram, ahí he subido un par de reels Os enseñaré mis favoritos, los que más me han gustado Esto lo veréis en Instagram, que os dejo por aquí Por si no me seguís Este vídeo no es en colaboración con nadie Os dejo yo porque yo quiero Ya que me he pedido estos productos para mi Instagram Digo, pues me hace ilusión, grabadlo para Youtube Para los que no me seguís en Instagram Lo que sí tengo es un código de descuento que me han dejado para mi Instagram Pero os lo comparto para los que me seguís en Youtube También para que lo podáis tener Voy a dejaros mi favorito para el final del vídeo El primer producto es esta huevera de aquí Que la he visto yo mucho, que van poniendo los huevos Y a medida que tú lo coges por aquí Como que se van cayendo Y siempre pues tienes uno aquí Y como que te ocupa menos espacio en la nevera Porque si os fijáis es súper estrechito Luego he visto Este paquetito Que entran seis, creo Si entran seis de diferentes colores Este viene con un plastiquito aquí ¿Veis? Que tú lo quitas Y tiene pegamento Esto se queda pegado En el electrodoméstico Donde tú lo quieras poner Y aquí enganchas el cable He cogido seis Vienen en diferentes colores Y lo he visto por redes Y digo Esto tiene que ir muy bien para enganchar el cable ahí Y que no se te quede pues Como en la encimera de la cocina A lo mejor pues todo ahí Que ahora limpiar es un rollo Pues eso He cogido este paquetito de aquí Que creo que venía súper bien Para tener los cables más organizados He visto Esta cajita de aquí Que vienen Diferentes compartimentos Para ir guardando los cables Mirad O sea Yo que por ejemplo Tengo un montón de cables Porque yo creo que la mayoría En casa tenemos un montón de cables Es que es un cable para esto Para lo otro De verdad Al fin y al cabo La mayoría son universales Y acabas utilizando uno Pero bueno Tienes 100.000 de recambios Bueno pues para guardarlos Y no tenerlos Desperdigados dentro de un armario Dentro de una caja Hechos un lío Pues mirad Este paquetito En este vienen 6 Que son más finitos Y este que es más ancho Lo siguiente Es este sellador Para las bolsitas De la comida Y de los alimentos Pues como para sellarlo así Me he visto mucho Que lo utilizan Y tenía ganas de probarlo A ver que tal Porque a veces Hay productos que no los usas tanto ¿No? Y como que a lo mejor Luego se ponen más flojos Y tal Pues los sellas con esto Tienen que conservar mucho mejor Luego he visto Este mini cúter Que ha parecido una monada Para abrir los paquetitos Y eso me saca el cuchillo Pues está muy bien Este mini cúter de aquí Luego esta esponja Que esta esponja yo la he visto Mira para abrir esto Por ejemplo Lo voy a usar ya Esta esponjita de aquí Que la he visto yo un montón En redes De que va muy bien Para tapar el polvo Tal Y tenía muchas ganas De probarla La verdad Yo que todo esto Lo pondré a prueba Por mi Instagram Y lo veis Es así Teóricamente la mojas En el grifo Y ya pasas Y te absorbe el polvo Luego he pedido Esto de aquí Que esto es un Quitapeluzas Que oye Muchas veces En invierno Yo por ejemplo Según que prendas Se me hacen bolas Y esto aquí Lo pasas Y las quito Viene con su cargador Yo lo he cogido Este color Porque estaba en blanco Pero como tengo tantas cosas En blanco Y digo para cambiar Lo he cogido En este tono verde Bosque así Quitas el botón Y esto tira Como un poco de aire Y es así Oye Por lo menos Ocupa poco espacio Y si va bien Pues un plus Para poder quitar Las pelusillas Que se quedan Y los jerseys Y los pantalones Vale Que más Luego he pedido Un paquetito De cuatro botes Para el baño Para guardar Los discos desmaquillantes Para guardar Los bastoncillos de oído Esto es de plástico Y la tapa Es de madera Bien Cuatro He cogido dos Para un baño Y dos Para el otro baño Miren cuatro Que son realmente Todos iguales Pero bueno Para guardar Estas cositas Me ven a superar Luego he pedido Esto Para la limpieza Del cristal De alante Del coche Realmente Lo puedo usar Para mil cosas más Pero bueno Yo lo he comprado Con esa intención Que de hecho Lo voy a limpiar ahora Porque está bonito Te digo yo Que se me empaña Más Porque como está sucio Aquí está Pues más se empaña Y si lo mantienes limpio Pues se empaña menos Viene como Esta mopa De microfibra Mirad Esta es de microfibra Suavecita La pones en esta parte De aquí También porque esto Lo pongo yo luego A lavar En la mini lavadora Y me va a ir Súper bien Pones la mopa Esta Aquí Le enganchas Esto Ahora Ah vale Y puedes ir Limpiando el cristal Así Arriba Anda está muy bien Porque mirad Si gira Gira un montón Oye Pues súper Yo digo que he cogido Productos que he visto Que están muy virales Y digo voy a ponerlos a probar A ver si funcionan también Como dicen Luego he cogido una cosa Que digo Esto lo tengo que probar Porque Yo sé coser Pero no tengo máquina de coser Tampoco sé coser con una máquina Pero he visto Esta mini máquina Para coser Que he visto Vídeos De cómo se utiliza Y parece súper sencillo Y te ahorra mucho tiempo Entonces digo Oye Por tener como así Como un básico en casa Para cuando tienes que coser Y tal Incluye aquí estos hilos Que vienen color negro Y color blanco También viene la aguja El cargador Para Cargar No Para enchufar Creo que va enchufada Ay que bonita Mirad Que chulada O miraré algún vídeo Para ver bien Cómo funciona y eso Pero yo creo que a lo mejor Tienes que hacer Algo así rápido Y por ejemplo Las cortinas de Ikea Les compro Muchas Las he cosido yo a mano Y cada mano Tarda mucho Lo gustan los de En Ikea Que venden Como la tira esta Aquí con la plancha De escalón Que ya lo he enseñado En un blog Como lo hice Que es mucho más rápido Y va muy bien Pero no sé Como lo he cosido Pues nunca queda Entonces dije Bueno para hacer estas cositas Así pequeñas cosas Me puede venir bien Entonces por eso Lo he cogido A ver qué tal Luego para organizar El tema de los cables Por ejemplo Detrás de la tele O detrás del router Todo esto Muchas veces Se quedan como Guau Los cables ahí por en medio Un poco caos Pues te he pedido Esto Vale Que esto aquí Es como un velcro Donde tú simplemente Pues a lo mejor Pones el cable así Vale Lo pones así Le das una vuelta Y ya Lo engancha Lo cortas Y ya lo tienes aquí Así Entonces esto Creo que me vendrá Muy bien también Para el tema Orden del hogar Sobre todo Con los cables Super La parte trasera De las sarténes De las huellas Muchas veces Como que se ponen Muy sucias Pues he pedido Este cepillito De aquí Yo creo que Es que lo sabía Sabía que sería Como una lija Yo cuando lo vi Dijo Esto tiene que ser Como una lija Efectivamente Es como un papel De lija Pero más grueso Pero me gusta mucho Que viene con esto De aquí Para poder coger Y rascar Únicamente Le das con esto así Y las ollas Se vuelven Super brillantes Y limpias Entonces Lo voy a probar Y es super económica Creo que valía Un euro y pico Por ahí Y creo que me ayudará Con algunas sartenes Que tienen La parte de atrás Pues Que está Con sufrida Que no se va Luego Para ahorrar Más aceite Y eso Para el tema Sartén Y no tirar Un chorro Ahí Pues Este spray Lo he visto Y digo Lo tengo que probar Para ver Si me ayuda A ahorrar Más aceite Y que te los pasa Así Como mejor He cogido Este de aquí Luego he pedido Este difusor Que me encantan Los difusores Y tengo uno En el salón Pero en el cuarto Por ejemplo Cuando nos constipamos O porque con los peque Ya se sabe Que hay muchos virus Pues utilizo Un aceite esencial Que es el de Rabinsara Que os lo recomiendo Infinito Porque desde que mi peque Lo usa Desde hace ya Un mes y pico Por ahí Nos está viniendo Super bien Antes se constipaba Semana sí Semana no Ahora desde que lo ha usado No se ha constipado Y ahora Estos días Ha pillado un constipado Pero claro Mucho más leve Que no antes Que tenía fiebre Tal No sé La verdad es que Ha ido muy bien Por eso Me viene bien Tener uno en el salón Y otro en el dormitorio Para que le ayude Pues eso Como con la tos Con los moquitos Y eso Entonces este Que es de tamaño Más chiquitito Para poner la mesita de noche Me vendrá muy bien Es así Como en tono madera Y creo que también Hace luz No lo sé muy bien Si hace luz o no Pero tiene pinta De que sí Sí que hace luz Porque aquí sale Este viene aquí Con su enchufe Lo enchufas Y ya está Y me vendrá muy bien Porque este Yo conto de 10 mililitros De 130 mililitros Que viene sobrado Porque luego Demasiada agua Coge cal Se queda allí Y se atasta Solo me quedan dos cositas Para enseñaros Esta Que he pedido Un organizador Bueno, uno no Varios organizadores Para el tema De la ropa interior Los sujetadores Los calcetines Mira, este es así Y este Me vendrá muy bien Por ejemplo Para guardar los calcetines Así se ve mal Porque no tiene nada dentro Pero bueno Se supone que ahora Cuando lo abramos Le demos un poquitín de forma ¿Veis? Pues guarda aquí Pues la ropa interior Los calcetines Tal Vienen tres diferentes tamaños Que realmente lo cogí Para guardar los sujetadores En este Que veo que es el más grande Para guardar aquí ¿Veis? Los sostenes Aquí Para guardar los sujetadores ¿Veis? Tiene compartimentos más grandes Que claro No tiene forma y nada Pero imaginaos Lo hace abierto Bien y eso ¿Veis? Para guardar aquí Me da muy bien Para tenerlo todo Más organizado Vienen estos dos Y este que tiene Tinta de ser igual Que el otro más pequeñito Sí, efectivamente Este es como el otro Luego cada uno Pues apague ¿Qué? Si quieres guardar camisetas Aquí Puedo guardar camisetas O sea Le das el uso Que tú quieras Y por último Mi producto favorito Que tengo muchas Muchas ganas De probarlo Ya, ya, ya Que lo voy a aquí Que ganas de limpiar la casa Es esta mopa de aquí Tan viral Que he visto yo Por redes sociales Lo que viene siendo el cubo Pensaba que sería Mucho más grande Y mejor Porque así Ahorras agua Y ahorras espacio A la hora de guardarlo Viene con cuatro mopas Bueno, si tenéis que ir cambiándola Echando a la lavadora A lavar Me parece ideal Bien, estas tres Y esta aquí Digamos que viene aquí Con dos partes Una Donde pones el agua El agua y el jabón Tiene como un cepillito aquí No se puede ver Tiene como un cepillito aquí Entonces esto aquí Como que Pasas así Por agua y el jabón Y aquí La secas Y luego la puedes ir pasando Por todo Como que Se dobla Y puedes ¿Ves? Hay mucho juego Para ir El limpiando Por diferentes zonas Y el mango Que es una cosa Que me preocupaba Que fuese muy corto Lo veo muy bien Yo he midido unos 62 Y unos 63 Y me acuerdo Cuanto pido Y la verdad Es que va ideal Según el frizz Según el frizz del pelo Pues soy de lo medido Los 65 Porque tengo el frizz Que no veas No, pero de verdad Que me parece súper bien Tienes muchas ganas de probarla Y os contaré a ver Que tal Porque es que se pliega sola Para que la puedas poner Dentro del jugo Estas son todas las cositas Que me he pedido En Temu Yo digo que por mi Instagram Os las enseñaré mejor Como las uso y eso Y bueno Recordaros que tenéis Código descuento Por si lo queréis aprovechar Pues lo podéis aprovechar Y ya me despido aquí A mí les doy un besazo Enorme Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Bye